...de la Unión de Naciones Suramericanas, distante a 38 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Estamos de aniversario, 208 años de la Revolución de 1810, y en esta ocasión el presidente Evo Morales, como usted observa en imágenes, llega hasta este lugar para reunirse con los alcaldes de las más de 15 provincias de todo este departamento para la entrega de contratos de los programas Mi Riego y Mi Agua, actividad enmarcada en la gestión de gobierno que está cumpliendo el primer mandatario, importante agenda de trabajo durante varios días en este departamento. Estamos de aniversario, muchas felicidades a todos los cochabambinos, y en esta ocasión es en la sede de la Unasur, del Parlamento de la Unasur, donde se va a desarrollar este importante acto con la presencia del presidente Evo Morales, y como usted observa, también de representantes de diferentes organizaciones sociales. Se encuentran todos los alcaldes del departamento de Cochabamba, quienes van a recibir en esta ocasión los contratos correspondientes dentro de los programas Mi Riego y Mi Agua. Millonarias inversiones que realiza el gobierno nacional para la producción y también para garantizar el servicio de agua potable para los diferentes municipios de todo este departamento. Los dejamos entonces con el audio origen de esta importante actividad que se vive en el departamento de Cochabamba. Agradecemos la presencia de nuestra hermana Margarita Paca, Martiria Paca, ejecutiva departamental de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Cochabamba, Bartolina Siza. Por supuesto, la presencia de nuestro compañero Johnny Paco, de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, que hoy también están con nosotros presentes en este auditorio. Saludamos a los alcaldes municipales del departamento de Cochabamba, asambleístas departamentales, presidentes de los diferentes consejos municipales, a las organizaciones sociales, sean todos bienvenidos. De esta manera, vamos a dar inicio al acto de entrega de contratos de los programas Mi Riego y Mi Agua para los municipios de Cochabamba, en este día donde, por supuesto, recordamos el levantamiento libertario de esta hermosa tierra en el 14 de septiembre de 1810. Vamos a iniciar, por favor, el presente acto, nos ponemos en pie. A continuación, vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos en una transmisión en vivo de Bolivia TV para Cochabamba, el país y todo el mundo, gestión de gobierno desde el municipio de San Benito. Estamos en el aniversario del departamento de Cochabamba, 208 años de la revolución de 1810. En esta ocasión, el presidente Borales se reúne con organizaciones sociales y también los alcaldes de todo el departamento de Cochabamba para la entrega de contratos enmarcados en el programa Mi Riego y Mi Agua. Muchas gracias, por supuesto, para todos nuestros hermanos. Estamos listos, vamos a entonar, por favor, las sagradas notas de nuestro himno del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias. 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 Cochabamba. Gracias. Vamos a dar inicio al presente acto escuchando las palabras de bienvenida del compañero Johnny Paco, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, a quien lo recibimos con este fuerte aplauso. Gracias. 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 Hermanos, hermanos, a nombre de todos los que estamos presentes acá, queremos dar la la bienvenida a nuestro hermano presidente Evo Morales, así mismo también a nuestro hermano ministro, y al mismo tiempo saludar a nuestro hermano Héctor Arce, y así mismo también saludar a nuestro presidente de los legantes a nivel departamental, hermano Demetrio, al mismo tiempo saludar a la hermana Martiria Placa, también darles la bienvenida, hermanos alcaldes, presidentes de consejo y por su intermedio a todos los honorables consejales, asambleístas nacionales, departamentales, así mismo también compañeros dirigentes y compañeros y compañeras, amigos de la prensa, y así mismo también saludar al ingeniero Vladimir Sánchez, gerente nacional del FPS, y por su intermedio a todos los técnicos del FPS, y bueno, hermanos, hermanas, reunidos una vez más, tal vez, hermanos, la convocatoria era para poder reunirnos en Cochabamba, ayer en la mañana se ha decidido que podamos reunirnos acá, pero hermanos, yo pienso que somos soldados del proceso de cambio, y como soldados, estamos acá presentes como un solo hombre. Hermano presidente, aquí está el ejército del proceso de cambio, quienes siempre vamos a estar a la vanguardia y firmes para poder luchar y para poder garantizar el proceso de cambio. Hoy día, los recursos que se va a designar para lo que son los proyectos, mis viejos, prácticamente, hermanos, eso va a ser comida para nosotros, para la gente del área rural, y por su intermedio, para toda la ciudadanía boliviana, hermanos, hermanos, porque los pequeños productores siempre vamos a producir para poder abastecer el mercado interno. Por lo tanto, hermanos, este financiamiento no solamente va a beneficiar a la gente del área rural, sino va a beneficiar a la gente del área urbana. Entonces, hermanos, hermanas, muy agradecido por todos los programas que está implementando nuestro hermano presidente, y verdaderamente eso es un gran beneficio para nuestros hermanos alcaldes, ya no hay necesidad ni que viajen a la paz, sino más bien nuestro hermano presidente está viniendo a entregar los recursos hasta acá, a Cochabamba, hermanos, hermanas. Entonces, hermanos, y el agradecimiento de todo eso es de que, como buenos soldados, debemos estar a la vanguardia y debemos luchar contra la derecha para poder seguir avanzando y de esa manera dejar mejores días para nuestros hijos, así mismo también para nuestros nietos, hermanos. Imagínense, hermanos, casi 13 años, nuestro hermano presidente trabajando desde las 5 o 4 de la mañana hasta la medianoche. Y estoy seguro que lo va a seguir haciendo, hermanos, los años más que va a estar a cargo de nuestro país, hermanos, hermanas. Por lo tanto, hermanos, nuestro profundo agradecimiento y nuestro profundo felicitaciones a nuestro hermano presidente y a todo su equipo técnico, hermanos, hermanas. Para terminar, hermanos, ayúdenme a decir, ¡Viva Cochabamba! ¡Viva las organizaciones sociales! ¡Viva el proceso de cambio! ¡Viva el hermano Evo Morales Ayma! ¡Viva! Gracias, hermanos, hermanas. Gracias, señor compañero Johnny Paco, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. El objetivo del programa Mi Riego es poder aumentar el ingreso agropecuario de los hogares rurales, beneficiando de esta manera una manera sustentable a través de un incremento en la superficie agrícola bajo riego, además de un mejoramiento de la eficiencia en el uso y distribución del agua para fines agropecuarios. A continuación, vamos a dar paso a las palabras de circunstancia a cargo de la compañera Martiria Paca, ejecutiva departamental de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Cochabamba, Bartolina Siza. La recibimos con este fuerte voto de aplausos, por favor. La recibimos con este fuerte voto de la Federación Indígena de Mujeres Campesinos de Cochabamba, de la Federación Indígena de Mujeres Campesinos de Cochabamba, de la Federación Indígena de Mujeres Campesinos de Cochabamba, de la Federación Indígena de Mujeres Campesinos de Cochabamba, de la Federación Indígena de Mujeres Campesinos de Cochabamba, de la Federación Indígena de Mujeres Campesinos de Cochabamba. Gracias. 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 Arce Rodríguez. Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros. Un saludo especial a nuestro hermano presidente, hermano Evo, a nuestro ministro, compañero Ortuño, a nuestra compañera Martiria Paca, nuestra valerosa, valiente, ejecutiva de nuestras Bartolinas, a nuestro compañero Johnny, ejecutivo de nuestra gloriosa federación, a nuestro compañero Demetrio, nuestro ejecutivo o presidente de los regantes de nuestro departamento de FEDECOR, y a nuestro compañero Vladimir Sánchez, gerente nacional, FPS. Un saludo especial a todos ustedes, colegas alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, a nuestros dirigentes de nuestras organizaciones sociales, y a ustedes, compañeras y compañeros, bases, seguramente beneficiarios de los diferentes municipios de este programa, Mis Diego Cuatro. Hoy, nuestro departamento cumple un año más, y en representación de AMDECO, quiero permitirme sendir homenaje a este hermoso departamento, que tiene el mejor clima del país, no hace ni mucho frío, ni hace mucha calor. Cochabamba se caracteriza también por tener la comida más chica del país. Tenemos, para comer desde las cinco de la mañana, a las siete de la mañana, a las diez de la mañana, a las doce, a las cuatro, diez, once, diferentes platos. Así que un fuerte aplauso, hermanas y hermanos, para Cochabamba. Pero también no debemos olvidar, en este día tan importante para las cochabambinas y cochabambinos, recordar a grandes hombres y valerosos, quienes dieron su vida, quienes orientaron seguramente las luchas, a Esteban Arce, Francisco del Givero, o Jerónimo de Osorio, Sebastián Barba de Padilla, que precisamente son actos organizados por nuestro departamento, por nuestra gobernación, para sendir homenaje por estos doscientos ocho aniversario, como se lo ha realizado, por ejemplo, el día de ayer, en la sesión de honor. Pero lamentamos muchísimo, hermanas y hermanos, cochabambinas, cochabambinos, que cinco personas, que cinco personas maleducadas, malcriados, que por un acto de egoísmo, de egoísmo, de actitud netamente política, empañan un acto que tiene por objetivo sendir homenaje a Cochabamba. Pero con esta actitud no nos ofenden a nosotros, hermanas y hermanos, ofenden a Cochabamba, le falta el respeto a Cochabamba, a este hermoso pueblo, que trabaja y produce y se esfuerza para ser parte de este proceso revolucionario que vive el país. Eso nos apena muchísimo. Es gente que no piensa en el departamento, es gente que no tiene ninguna propuesta, pero sí saben decir, Bolivia dijo no, no como loros de pita, a cada sato en cada esquina, cinco personas. Hacen quedar mal a Cochabamba, nos falta el respeto a los cochabambinos, y eso sí nos preocupa. Pero bueno, cuando no hay propuestas, recusimos a este tipo de actos. Cinco personas estaba contando. Pero nosotros tenemos que estar orgullosos y contentos porque hoy para Cochabamba debe ser una fiesta. hoy nuevamente se unido en esta hermosa infraestructura construido para albergar a países que son parte del ALBA, pero también para organizar eventos de esta naturaleza donde nuestro hermano presidente trabaja para generar procesos de desarrollo en la ciudad, en el campo, en provincias. Yo he estado en algunas oportunidades, pero hoy me complace más porque los municipios vamos a recibir recursos, contratos con empresas para que el FPS ejecute estos proyectos que mejoren las condiciones de vida de nuestra gente. Hermano presidente, aquí adelante tenemos una variedad de productos que son ya resultados de estos programas que hemos venido ejecutando. Inclusive compañeros, yo estoy absolutamente seguro que estos programas del MISIEGO 1, 2, 3 y programas del Fondo de Desarrollo Indígena ya tienen resultados. Hoy si vamos a los mercados, los productos de la canasta familiar están relativamente bajo. El tomate, 20, 30, la caja, la papa, también está por ahí la soba. Entonces ya tienen resultados estos programas. Tenemos más agua. Nuestros amigos pasorapeños, quizás son los más afectados por el fenómeno de la sequía, pero hoy están contentos porque han producido tanto maíz que hoy ya no pueden vender. Sí o no, mi hermano Jaime. No, entonces tienen atajados, hay más Diego, hay más agua. Por tanto, estos programas ya tienen resultados concretos, que es mayor producción, mayor rendimiento por unidad de superficie, una mejor optimización del agua. Con menos agua llegamos más y producimos más. Pero si ustedes recuerdan en el pasado, ¿qué programas hubo? Había un programa de desarrollo alternativo que fue un total fracaso. Había un programa del FIS, algo así, total fracaso. Había unos cupos, yo me acuerdo, cupos para engañar a la gente cuando era chico. Pero sí había programas para hacer más pobre a la gente, a la mayoría, y hacer más chico a unos pocos. Había programas, planes de miseria, de hambre, para el pueblo boliviano. Hoy tenemos tantos programas que implican la democratización de la economía. Tenemos programa Mi Ciego, programa Mi Agua, programa Mi Pozo, programa Evocumple, programa Mi Vivienda. Yo veo con tanta satisfacción y alegría cuando voy a municipios, las viviendas que se construyen para que esa familia viva dignamente. que a veces por la pobreza, las casitas parecen pequeñas cuevitas, pero van a tener su sala, su comedor, su dormitorio. Eso es pensar en los bolivianos, eso es pensar en todos, hermanas, hermanos. Y eso sólo es posible con un hombre que siente del pueblo boliviano, que conoce la realidad del pueblo boliviano, que sólo es posible con un hombre que ha vivido, y hace buenos negocios para el pueblo boliviano, que sabe tomar decisiones oportunas y en su momento, para generar un excedente. Entonces, tenemos un gobierno aquí en la derecha, y un gobierno aquí en la mano izquierda, un gobierno en la derecha que nos dejó en la miseria. Yo me pregunto, hermano presidente, varias noches, y digo, ¿qué hubiera sido de nuestro país si hubiéramos tenido presidentes de verdad patriotas? presidentes bolivianos que trabajen por su pueblo. Seguramente Bolivia hubiera sido otro país en este momento. En 13 años hemos hecho tanto, tanto, que a veces uno se sorprende a ver de cómo hemos transformado pequeños anchos, pequeñas aldeas en grandes ciudades. Esa es una gran alegría, hermano presidente. Tenemos gobiernos del pasado que han dejado en miseria, han regalado nuestras empresas estratégicas, han regalado nuestros recursos naturales, han zifado, y tenemos un gobierno que pensando en los bolivianos recupera. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál sería la propuesta de estos vendepatrias neoliberales? ¿Cuál sería su propuesta? ¿Volver a regalar nuestros recursos naturales? Pienso que es eso. Debe ser nuevamente regalar a nuestras empresas, a Entel. Gracias a Entel, que es una empresa nacional, hoy tenemos señal casi en toda Bolivia. O sea, me imagino que nuevamente le darían a los italianos. Yo pienso que eso debe ser su propuesta. Y no lo dicen porque seguramente tienen miedo. Los compañeros, compañeras, hermano presidente, es una gran alegría para nosotros, en este 14 de septiembre, recibir recursos del programa Miss Diego, que está orientado a mejorar la producción. Pero también, hermanas, hermanos, debemos preguntarnos, ¿por qué esta derecha recurre a todo tipo de actos para desgastarnos? ¿Saben por qué, compañeros, compañeras? ¿Qué otras tres? ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho? Chairaigu Aduñacapu y munangu Guatismanta cae esta dumanta Acha y objetibungu Y no ganche y mana permitinan Chutian compañeras y compañeros Chaudian y sargan y democracia Picantia está muy bien Pero manaña creenichu personalmente Paigunanta casanguta derecho Guatismanta gobiernan angupas cae paista Porque de jaguarganchich un miseria pi Un país sin esperanza Con una gran oportunidad jovenespa Profesionalespa Can hasta buen trabajo Can estabilidad económica Can estabilidad social Pero paigunaman machai interesancho Y mai interesan asalta y gobiernan Guatismanta asalta y Solo como ejemplo No ganche y cochabamba Picantia cuarenta y Ocho municipios Que hay cochabamba Y mana administrativa Tenguchu Uga alcaldíata Y mainata caileye Supuesto gran abogado Uga desastre Alcaldía de cercano Denuncias más denuncias Sobre corrupción Mochilas uno Mochilas dos Desayuno escolar Iscaiquillata con Mediocridad total Entonces hermanos y hermanas Mana permitinan Chai chutian Guatismanta Cuti amunanguta Caiben de patria Nisgata Y chaipas preparacunan Chitian hermanos y hermanas Parlanche y bastanteta Cachanchi en una etapa De inscripción de militante Présteme por favor Su bandera Oye Quiero decir de verdad Y me siento orgulloso De portar esta bandera Porque esta bandera Le ha dado la dignidad Al pueblo boliviano Le ha traído desazollo Al pueblo boliviano Y lo decimos Hermanas y hermanas No gafas un orgullo Que hay banderata Y orgullo que hay masista Porque porque Cambianchis boliviana Hermanos Alcaldes Alcaldesas Y en la pasan Y gobernador La presidenta Cambianchis boliviana Entonces Canantien Un orgullo Por tanto Hermanas y hermanos Su anantien Tiencha y trabajo De inscripción Y ni sonche públicamente Que hay Elecciones primarias Ni es rapa De inscripción Su anantien De manera activa Si sin anantien Tienguasi por wasi Si sin anantien Hermanas y hermanos Como autoridades Alcaldes Concejales Dirigentes Y su anantien Tiense uniones Manapacasunchu Caña ley De organizaciones Políticas Canchisña Días antes A elecciones primarias Entonces Preparacunachitian Compañeras y compañeros Pero también Compañeros Compañeras Tenemos nosotros Candidatos Y eso Ya se ha dicho En varias oportunidades Ya no está en discusión Candidato a presidente Nuestro hermano Evo Y candidato Seguramente A vicepresidente Nuestro hermano Álvaro Que en algún momento Se lo oficializará Pero Como propuesta Al menos Es eso Pero la oposición Dicen No No pueden Dicen Yo pienso Compañeros Y eso es así Hay dos formas Para que una autoridad Una persona Sea autoridad Electa El tema Legal Y el tema De la Legitimidad ¿Quién le da La legalidad A nuestro hermano Presidente Para que sea Candidato En primarias El tribunal Constitucional Plurinacional Que es la máxima Instancia Que se visa Las leyes A través De la Resolución 084 Por tanto Hermanas Hermanos No hay más Debate Es la máxima Instancia Que vela La constitucionalidad De las normas Y ellos han dicho Que está habilitado Nuestro hermano Presidente Punto El otro aspecto Compañeros Es la legitimidad La legitimidad Nosotros le vamos a dar En enero Seguramente En las elecciones Primarias Para que sea Candidato Y en septiembre El 2019 Con el voto Del pueblo Boliviano Para que nuestro hermano Nuevo sea Presidente Nuevamente Hermanas Y hermanos Tenemos la legalidad Y tenemos la legitimidad Por tanto Estas pequeñas Plataformas Que no están Normados Ni legalmente Ni jurídicamente No Que son grupo De Comparceros No 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 Pierden su tiempo Pierden su tiempo Lo que deberían haber hecho Es ir a Reunirse Hacer su propuesta Y debatir Y jogarle a mesa Quizás Ir a jugarse a mesa No sé No sé Creo que eso Veo que están Haciendo Entonces Hermanos Hermanas No hay nada Que discutir Hay que seguir Trabajando Pero esto no es Porque 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 Estorarse Alcalde Porque Quiero seguir Siendo Alcalde No Sino Por un tema De país Por el futuro De nuestros hijos Hijas Por el futuro De Bolivia Por eso Tenemos que defender A nuestro instrumento Político Este proceso Revolucionario Que vive El país Yo ya me imagino De aquí A unos 10, 15, 20 años Bolivia A la cabeza De nuestro hermano Evo Va a ser diferente Va a ser diferente Y por esa esperanza Es que tenemos Que seguir Apostando Y trabajando Hermanas Y hermanos Yo quiero expresar Nuestro Siempre nos dice Nuestro hermano Presidente No es No es No es No es por mí Sino por la unidad Del pueblo boliviano Pero de verdad Hermano Presidente Queremos agradecerle Ayer recibíamos Como 4 millones Algunos municipios 9 los chicos 12 los grandes Hoy nuevamente Recibimos Como 5 millones Que va a ir A nuestras Comunidades Para producir Más y mejor Y eso Hermano Presidente Es una gran Alegría Que este programa Misiego Cada vez más Se consolida Y genera El retorno De algunas familias Que se fueron A las comunidades Por eso Por eso le agradecemos En nombre de todos Nuestros colegas Alcaldes Alcaldesas Nuestras organizaciones Sociales A seguir trabajando A seguir luchando Por nuestra querida Bolivia Que viva Que viva Que viva Que viva Bolivia Que viva Que viva Nuestro Presidente Evo Morales Aima Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al compañero Héctor Arce Presidente De Andeco Cochabamba Tenemos música También en el auditorio Nos encontramos En el auditorio De la sede Del Parlamento De la Unión De las Naciones Suramericanas La Casa Grande De Sudamérica Como lo ha denominado Nuestro hermano Presidente Y por supuesto Tenemos música Para amenizar Nuestro acto Vamos a recibir Con este fuerte Voto de aplausos Por favor Al grupo Yaku Agua Bueno pues hermanos Que se venga Que se venga Esa primerita Esa son Las barras Viva Que se venga Nuestro Ya no el orgullo Yo tengo Este ser Coyalá Porque esta tierra O hay una Ninguna La igualdad Porque esta tierra O hay una Ninguna La igualdad Ejemplo de valentía Coyalá Más sin par Se mueren Por ser tus hijos Los de otro lugar Se mueren Por ser tus hijos Los de otro lugar Tus mujeres Tienen Un gran corazón Concesionante dulzura Hechizo el Embriagador Concesionante dulzura Hechizo el Por mi cochabamba Y se va la segunda Palermo Palermo Por mi cochabamba Por es notice Esa quinta Tus mujeres tienen un gran corazón Obsesionante dulzura, hechizo embriagador Obsesionante dulzura, hechizo embriagador Obsesionante dulzura, hechizo embriagador Muchas gracias por favor a Antonio Gonzala de Yahoo que más adelante nos acompañaran también con más música Continuamos con el presente acto de entrega de contratos de los programas Mi Riego y Mi Agua para los municipios de Cochabamba A continuación vamos a escuchar las palabras del representante de la Federación de Regantes de Cochabamba, FEDECOR Compañero Demetrio López Montaño Lo recibimos también con este fuerte aplauso, por favor Bueno, hermanos y hermanas Vamos a saludar a nuestro hermano presidente Que hay un día, un día de antes, doscientos Ocho años cumplidos como Cochabamba Compañeros, y agradecemos al hermano presidente Atene a los que les por visitas de Hacia Yomanta Saludeis, hermano presidente De la misma manera, hermano ministro, Carlos Ortuno Saludates, compañeros Saludeis al Chistajal Ejecutivo Sioni Pardo Y al Ejecutivo Martiri y a Paco Saludeis,PP acá, compañeros a nuestro Estorarse compañeros que es Andeco a los alcaldes y alcaldesas que están aquí compañeros para recibir esos contratos compañeros enterita ver compañeros muy buenos días compañeros bueno compañeros agradecemos hermano Presidente, compañeros siempre Calito, agricultores legantes, manas legantes no antes la Duman compañeros que apoyó como Samanta compañeros y Chaypasta enterita con Anstia, Usuna y Naya unidos compañeros para seguir manteniendo este proceso de cambio compañeros Manachos que hermanos Presidente, trabajamos compañeros compañeros y Chaypastas mantienen mantienen con Anstia enterito soldados Ujina compañeros en defensa de nuestro proceso de cambio y a la cabeza de nuestro líder compañero el hermano Evo Morales Aima compañeros y Chaytatas Manchicungo compañeros oposición oposición compañeros oposición Manchicungo por más la plataforma ni siquiera te apuntó plan de gobierno compañeros y Macapuncho ni siquiera un líder compañeros frente a a nuestro hermano Evo Morales y a Nampas compañeros por lo tanto compañeros Amachica en cuenta toman oposición porque Cango Menoría Uchiquita compañeros Manchicus no con sepa no pa y una Manchicungo hermano Presidente compañeros 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 Bolivia dijo no a Chayban compañeros Chaypes compañeros mentira compañeros por lo tanto ayudarme a decir viva el proceso de cambio compañeros viva Cochabamba viva nuestro hermano Presidente Evo Morales Jaime gracias compañeros aplausos 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 muchísimas gracias al compañero Demetrio López Montaño tenemos más música para alegrar por supuesto el presente acto vamos a invitar a continuación al ballet Sea San Benito del lugar donde hoy nos encontramos acompañados por el grupo Yaku para interpretarnos este Salay y eso eso ¡Gracias por ver! Tú eres mi amorcito, el de Cogoyito Tú eres mi amorcito, el de Cogoyito Para hacerme feliz, eternamente feliz Para hacerme entre mí, para hacerme feliz Papa Coca, come el gasecita, madre de raza dignidad Papa Coca, come el gasecita, dueña de nuestra dignidad Nunca me faltes, nunca te muero, nunca voy a llegar ya Nunca me faltes, nunca te muero, nunca voy a llegar ya ¡Gracias por ver! 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 Vamos a dar paso a las palabras de circunstancia y entrega de contratos de los programas Mi Agua y Mi Riego, a cargo del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Ayma. Lo recibimos con este fuerte aplauso, por favor, con nuestras banderas, nuestra roja, amarilla y verde, nuestra bandera del proceso de cambio. Escuchamos a nuestro hermano presidente. Muchas gracias, hermanas y hermanos del Departamento de Cochabamba. Un saludo al hermano ministro del Medio Ambiente y Agua, hermano Héctor Arce, presidente de Andeco, hermano ejecutivo de La Única, hermano ejecutivo de Las Bartolinas, siempre andan como chachavar, un aplauso para ella y para ello. Símbolo ideal del movimiento campesino cochabambino, hermanos regantes, alcaldesas, alcaldes del Departamento de Cochabamba, concejales, seguramente están presentes también de las centrales campesinas acompañándonos al alcalde para recibir nuevos proyectos de Mi Riego. Pero, hermanas y hermanos, con alcaldes y el movimiento campesino, regante en especial, después de inaugurar nuestro Parlamento Sudamericano, ahora con ustedes estamos empezando actividades en esta casa grande del pueblo boliviano. la casa de Sudamérica, ojalá sea de toda América Latina. Yo digo, después de inaugurarse casi un mes atrás, la casa grande del pueblo, hace días inauguramos la casa grande de Sudamérica. Esto será centro de integración, el símbolo de la liberación del país de América Latina hacia quienes intentan todavía dominarnos. aunque algunos pequeños grupos rechazan, pero también nosotros tenemos derecho a estar en esta clase de edificios de lujo. Antes solamente eran para pequeños grupos, ahora en el movimiento campesino, indígena, originaria, todos, esta casa es de lujo e invidiable para otros países. Ustedes saben, hermanas y hermanos, cómo hacíamos nuestros congresos en patios, ya después han llegado coliseos, ahora en coliseos, ahora ya no necesitamos coliseos ni estadios, sino acá en nuestros congresos del movimiento campesino, de otros sectores sociales, cómodamente sentados. Hay salas para trabajar en comisiones, comisiones de trabajo, y no antes, peleándose en pequeñas aulas, escuelas, eso ha terminado. La derecha que decía, después de que inauguramos, semejante inversión en crisis económica. ¡Qué mentira! No sé si ayer en la madrugada, o antes de la noche he leído una información del Banco Central de Bolivia, que dice el crecimiento económico de este año va a ser 4.7%. En algunos países donde ha vuelto el modelo neoliberal, hasta están con negativo. Algunos crecen 1.5%, 2%. Hermanos, hermanas y hermanos, en especial del movimiento campesino, nosotros orgánicamente hemos gestado, y con otras palabras, hemos parido nuestro instrumento político. Con nuestro instrumento político ahora, con nuestro instrumento político, hermanas y hermanos, ahora hemos recuperado la patria y estamos en plena construcción, la nueva Bolivia, gracias a la unidad del pueblo boliviano. Hermanos, los exdirigentes, actuales dirigentes del movimiento campesino, desde el 94 o 5 debatimos el instrumento político. El más orgánico ha sido de toda Bolivia, la única de Cochabamba, y el trópico de Cochabambino en el instrumento político. Eso nunca podemos olvidar. Hemos empezado a estar tan pequeño. Yo me acuerdo siempre, me compré una pequeña Toyota usada, estoy hablando del 95, 97, 99, no teníamos carros para hacer campaña. Ese mecarrito estaba en 6 departamentos. Claro, la Federación del Trópico me ayudaba para mantenimiento, separación, prestando aquí y allá, La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí, Chugisaca, menos a Beni, menos a Pando, menos a Tarija. Y ahora que si hiciéramos, ahorita saliera la campaña, todos salían con sus carros, casi, está creciendo. La semana pasada estuvimos en Totora, harta gente, todo este hermano alcalde de Totora. Está linda organización, un aplauso para él, para todo el equipo de trabajo. Ya acabó el acto, inauguramos el sistema de riego, ya casi riego tecnificado, me vengo, levanto el vuelo, en otro lugar, otra concentración, pero otra concentración de puro autos. A ver, recuerden ustedes, acaso antes había autos, carritos de carrosería, bonito, y todo sitio a pie, íbamos a las concentraciones. Pero, ¿qué significa eso? Hay un movimiento económico, estamos mejorando nuestra economía, Bolivia va creciendo económicamente. Ni se imaginan, hermanos, presentes acá, hermanas, la importancia que tiene nuestro instrumento político. No sé cómo hemos construido, y en otros países vecinos, en otros países del mundo, envidiable, no pueden creer que en Bolivia, se hace política, programa, ganar las elecciones, en base a los movimientos sociales, y no solamente en base a un partido. En todo el mundo hay partidos para los pobres, llamados socialistas, comunistas, de izquierda, antiimperialistas, anticapitalistas, hay en todo el mundo. Pero solamente un grupo de profesionales, un grupo de intelectuales, se organizan, y dicen, es el partido de los pobres. Sin embargo, en Bolivia, Exaludar nos acompañó algunos profesionales, pero desde el movimiento campesino, el sector más odiado, el más despreciado, el más vilependiado, el más discriminado, nos hemos organizado políticamente, con nuestro instrumento político, el más IPCP, y ahora en corto tiempo, como hemos dado una nueva imagen a Bolivia, a todo el mundo. Ahora, ningún Estado, ningún pueblo, limosnero de mendigo, ahora tenemos un pueblo digno, hermanas y hermanos, gracias al voto del pueblo boliviano. Es el resultado que tenemos. Por eso hay esta clase de edificaciones, grande, de acá a poco tiempo, los jovenzuelos que están sentados por ahí, niños, se van a sorprender nuestras actividades. A ver, esta actividad, ¿dónde estaba previsto? Compañero Héctor Arce, compañera Bartolina, la única, en un pequeño coliseo en la ciudad. Yo le dije ayer, ¿cómo es el coliseo ya? Ya es para el partido, para el futsal, pero teniendo esta clase de edificios, vamos, inmediatamente, compañero Héctor, ayer en la mañana, dijo, todos, al Parlamento Sudamericano, y ahora todos estamos aquí, cómodamente sentados. ¿Se imaginan, hermanos y hermanos? Y nuevamente quiero decir, esto no es regalo de Evo, esto es el voto del pueblo, el voto de ustedes, la unidad del pueblo boliviano. Por eso hay esta clase de resultados. Evo, ¿sólo qué haría? Nada. Con el hermano Álvaro trabajamos por ustedes, y cuando la derecha nos ofende, ustedes nos defienden, todos nos defendemos, trabajando. Y esa es la alianza entre autoridades y con el pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, yo estoy convencido que nuestra economía va a seguir creciendo. Y saludo las palabras del hermano Héctor. Como nuestra economía va creciendo, la derecha, los opositores, como Guairón, ¿cómo están mirando eso? Dando vueltas y vueltas. Aquí ahora me adueño eso. ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo digo, ¿cómo? 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 Quieren entrarse a la derecha como Tarache, ¿verdad? De aquí, son casi del hornerito. Pero, sin embargo, están protestando. Yo comparo a la derecha, ¿verdad? Como Bayroncos y Taracaches. Esa es la derecha. Finalmente, no tiene ninguna propuesta. Y nuevamente, quiero reiterar, quiero repetir. ¿Qué dice la derecha? El carro está bien. Hay que cambiar al chofer. Eso dice la derecha. Si nosotros ganaríamos, ¿qué podemos hacer? Ah, si ganamos las elecciones, hay que hacer lo que el Evo está haciendo. No tienen programa, no tienen propuesta. Antes, las propuestas, políticas económicas o programas sociales venían de afuera. Especialmente, programas económicos, políticas económicas impuestos por el Estado. del Fondo Monetario Internacional y que decía, privatización. Si privatizas, te va a prestar platita. Si no privatizas, no hay plata. Eso es lo que está pasando ahora en Argentina. Hermanas y hermanos, no podemos equivocarnos. No estoy mentiendo. No estoy exagerando. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares en Argentina? ¿Cómo está Argentina? Casi todos tenemos familiares. Están llamándonos, quiero volverme. ¿Qué puedo hacer? Algunos retornando. No hay crecimiento económico. Tarifas de energía han subido con más del mil por ciento. Espera un ratito, a ver. A ver si puedo encontrar rápidamente. ¿Cuál tienen ustedes en sus soldados? Continuamos con la transmisión de Bolivia TV. Estamos en el Parlamento de la UNASUR, acá en San Benito, en el departamento de Cochabamba. Actividad de gestión de gobierno con la presencia del presidente Evo Morales, 208 años de la revolución de 1810. Estamos de aniversario y en esta ocasión el presidente entrega contratos dentro del programa Mi Riego y Mi Agua a los municipios de las 16 provincias del departamento de Cochabamba. Queremos mencionar que son diferentes las autoridades quienes se han dirigido a este lugar, entre ellos ministros de Estado. Eso hace daño a los pueblos no solamente en América Latina sino en todas partes del mundo. No echa pelea es eso. Yo esta mañana decía un acto en San José como motivo de inaugurar la transmisión de energía que ha costado como 190 millones de bolivianos. Decía, hermanas y hermanos, ¿cuál es la diferencia con la derecha? Con los opositores. Ellos son los privatizadores y nosotros somos los nacionalizadores. Sencillo para entender. Gracias. Mira, las tarifas de energía eléctrica en dos años donde vuelve a la derecha como Argentina, ¿cuánto han subido? Tarifas de energía eléctrica con 1.490% han subido en dos años. Gas con 1.297%. Agua con 664%. Claro, la economía está privatizada. Aquí, este año ha subido más subido 3%. Y a veces tenemos la obligación un poquito irregular. Tienen que entenderme, hermanas y hermanos, si fuera todo subvención, 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 ¿con qué plata podemos incrementar el salario? ¿Con qué plata podemos crear nuevas empresas públicas? Tiene que haber subvención para el pueblo, regulado, especialmente para la gente pobre, gente que necesita. pero no puede ser toda subvención, subvención. A veces tenemos la obligación de un poquito subir, pero cualquier incremento no puede ser por encima ni de la tasa de inflación, menos por encima del incremento salarial. Eso nunca hemos cometido error. Además, por 4, 5, 6, 7 años subimos. Algunos que han protestado, hemos explicado, han entendido. Es nuestra obligación cómo cuidar este tema. Hermanos y hermanos, yo solo quiero decirles por qué va llegando esta clase de obras, por qué nuestra economía va creciendo y va a seguir creciendo más. ¿Y por qué va a seguir creciendo más nuestra economía? Después de nacionalizar, ahora hemos empezado a industrializarnos. Ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos, antes, por ejemplo, casi todos son agricultores. Antes, comprábamos fertilizantes. A veces llegaban regalados de Canadá, de Estados Unidos, de Japón, se compraba. Aquí, Estado Boliviano, Boliviano monetizaba. Todo se importaba. Después del búlbulo, ahora estamos exportando a Brasil. Vamos a exportar a otros países. A ver, hermanas y hermanos, cuando llegamos al gobierno, el GLP, el gas en garrafa, se importaba. Solo se exportaba gas natural. Yo no podría entender cómo productor de gas, exportando gas natural, podemos importar gas, llamado GLP en las garrafas. Instalamos dos plantas separadoras de líquido, uno en Santa Cruz, Río Grande, otro en Tarija. El 95% de GLP de Paraguay, ahora nosotros mantenemos con nuestras plantas a Paraguay el 95% del consumo de Paraguay. Estamos exportando, estamos exportando a Perú una parte, otra parte a Argentina. No solamente gas natural, sino GLP ya procesada. Ya no importamos. Y pronto vamos a exportar GNL. Estamos en eso. y por eso y muchas razones, hermanas y hermanos, va a seguir creciendo nuestra economía. Nuevamente, aprovecho esta oportunidad, les invitamos para el 30 de este mes a Uyuni. Vamos a inaugurar la primera planta grande que cuesta 170 millones de dólares construida con nuestras reservas internacionales, una industria del pueblo, no es un extranjero, no es un privado boliviano, del pueblo. Cloruro de potasio, impresionante. Hermanas y hermanos, por eso hemos empezado a industrializar ahora el sector agropecuario del oriente. Estamos empezando con etanol. Largo sería explicarles. Todavía no entendemos. Tal vez todavía tampoco estoy entendiendo, pero va a haber resultados económicos. Por eso nuestra economía va a seguir creciendo. Por eso van llegando a esta clase de obras. Antes, como el gas eran los extranjeros, energía eran los extranjeros, todo lo han privatizado. Empresas estratégicas como Entel, los extranjeros, escúchame bien, Entel eran de los italianos y cuando eran italianos a veces llegaban unos 70, 80 municipios de Bolivia. Nacionalizamos, ahora está en toda Bolivia, hasta el distrito, muy poco falta para llegar a todo el territorio nacional. Vamos a llegar a todo el territorio nacional con Entel nacionalizada. Pero cuando eran italianos, hermanas y hermanos, ganaban 70 millones de dólares, utilidad, ganancia. Esos 70 millones se los llevaban a Europa, Italia. Es legal eso. Nacionalizamos, y el año pasado, ¿cuánto ha ganado Entel? 150 millones de dólares. Esos 150 millones de dólares es del pueblo boliviano. Eso no es los italianos, no es el extranjero, no es el Evo. Le gastamos para, le gastamos para Jonsito Pinto, le gastamos para renta dignidad, porque es nuestra plata. mi recomendación siempre, ¿quién usa Tigo Viva? Es su derecho, pero ¿quién usa Tigo Viva? Paga, por supuesto, pero la ganancia ya no es para el pueblo, sino es para el privado. ¿No? Es derecho, está garantizado eso, pero cuando usas Entel, la ganancia es para el pueblo, no es para el gerente Oscar Coca. Esa es la diferencia de tener empresas públicas del pueblo, también, repito, está garantizado la inversión privada, nacional e internacional, ellos pagan impuestos, solamente pagan impuestos, pagan impuestos. También Entel paga impuestos, pero la ganancia de Entel es para los bolivianos. Y podemos comentar, ese es nuestro modelo económico, por eso Bolivia va creciendo. Un día les va a comentar a otros cómo tratamos de tener más plata para atender la demanda que tiene el pueblo. Hermanas y hermanos, estamos con Riego, estaba repasando los datos, antes, no sé si, espero no equivocarme, compañero Héctor, compañero ministro, compañeros dirigentes, yo diría, tal vez maliciosamente, en 180 años en Riego, en toda Bolivia, ¿cuánto habían invertido? en Bolivia habían invertido en 180 años, yo diría, ¿no? 864 millones de bolivianos, ya, quiero ser 180 años, en 20 años del modelo neoliberal, ¿cuánto habían invertido en Riego en Bolivia? 843 millones de bolivianos, nosotros, casi en 13 años, ¿cuánto hemos invertido? 8 mil millones de bolivianos en Riego, en toda Bolivia, imagínense la diferencia, ahí están los datos, y en Cochabamba, en 20 años, diremos, en 20 años de gobierno neoliberal, ¿cuánto han invertido? 156 millones de bolivianos, nosotros, hasta 2016, hasta 2018, hemos invertido 1.922 millones de bolivianos en el departamento de Cochabamba. Hermanos y hermanos, hoy día, ya, procesado, con licitación, con plata, pasa a desembolsar, 111 millones, 591 mil, bolivianos, pero, algunos, algunos alcaldías se han atrasado, están en licitación, de 8, bueno, son de 34 alcaldías, 8 están en licitación, más de 27 mil, millones de bolivianos. Solo hoy día, juntando los dos, ¿cuánto estamos garantizando hoy día al departamento de Cochabamba para riego? 138 millones de bolivianos, 138 millones de bolivianos, ellos, en 20 años, en 20 años, 153 millones de bolivianos, lo que hicieron en 20 años, un día estamos garantizando, un día estamos garantizando, casi lo que garantizó en 20 años. Y otra vez digo, eso no es regalo de Evo, esa es nuestra unidad, nunca podemos olvidarnos, nos hemos unido, como estamos cambiando Bolivia. Y no solo eso, hermanas y hermanos, yo siempre les digo, saben, alcaldes, saben, compañeros, ejecutivos, la única, Johnny, compañera, las Bartolinas, me escuchan además de eso, al margen de los 5 millones de bolivianos por un municipio, para riego, tenemos otro fondito, con el hermano Álvaro, nuestro vicepresidente, siempre debatimos, a ver, para atender proyectos grandes, hay de 15, 20, 30, 40, 50, hasta más de 100 millones de bolivianos, informan a, proyecto grande ya, en municipios, en Ansaldo, Tiraque, dos proyectos en Tiraque, Colomio, Colomio también, o Mereque, ya procesados, solo falta licitación, aparte de estos, ¿cuánto vamos a ganar este año? 204 millones de bolivianos, para el departamento de Cochabamba, en proyectos grandes, sumamos, si sumaríamos, 200, más de 200 millones, más de 138 millones, 300, casi, 350 millones de bolivianos, un solo año, en el departamento de Cochabamba, para el riego, y ellos, apenas 150 millones de bolivianos, en 20 años, imagínense la diferencia, así está en toda Bolivia, así está en todas las inversiones, hoy día estamos hablando, de riego, no, pero además de eso, hermanos y hermanos, en hectáreas, antes, en 20 años, de gobiernos neoliberales, eran 40,849 hectáreas, eso nos dejaron, en toda Bolivia, ahora tenemos en toda Bolivia, 240,100 hectáreas, de riego, en Cochabamba, antes, en Cochabamba, apenas había, 5,991 hectáreas, de riego, ahora tenemos, 46,409 hectáreas, de riego, en el departamento, de Cochabamba, enorme la diferencia, hermanos y hermanos, estamos, de proyecto, de riego, como empezamos, y siempre me acuerdo, creo en el 2008, 2009, había sequía, verdad, y compañeros, de Pasorapa, con mucho dolor, nos han comentado, que me decían, no había en Pasorapa, algunos hermanos, se han ido a la ciudad, en busca de agua, algunos sobre el río, se han ido, y que es, que es lo que más, me ha dolido a mí, llega la época de lluvia, familias han retornado, a Pasorapa, porque al momento, de abandonar, en busca de agua, abandonó sus ganados, después de que, ha vuelto, la época de lluvia, a juntar sus ganados, y eso duele, eso casi hace llorar, y que dicen, me dicen, presidente, algunos, mis ganados, habían sobrevivido, algunos, solo esqueleto, grave, y a partir de ese momento, hemos pensado, con el hermano vicepresidente, cómo crear un programa, ahí viene el programa, mi agua, verdad, no hay en riego todavía, pero cuando hay pedidos, alcaldes de Cochabamba, en especial, para mi agua, la mayoría, me han presentado, no para agua potable, sino para agua, para el riego, no a rechazar, en Oruro, en Potosí, parte de la paz, saben, presenta agua, ni siquiera para el ser humano, agua potable, ni para el riego, sino agua, para su ganado, para su llama, no puede entender, le pregunto, por qué para el ganado, y dice, el ganado, la llama, las ovejas, mi vida, si no hay llama, no tengo vida, primero entonces, agua para la llama, interesante, ese es Bolivia, ese es Bolivia, no puede creer, y por eso hemos creado ahora, mi riego, pero como hemos creado, Héctor, como ex alcalde, no va a haber un talcalde, sabe muy bien, primer programa, mi agua, era 50% gobierno nacional, y el 50% gobierno departamental, o gobierno municipal, acompañado por el gobierno departamental, como va creciendo en su economía, los años pasados ya, 70% gobierno nacional, el 30% gobierno municipal, ahora con este programa, como sigue creciendo nuestra economía, el gobierno municipal, solo 20%, el gobierno nacional, 80% hermanas y hermanos, vamos a, creciendo, vamos aumentando, aumentando, para que haya más alma, más hielo, y nuevamente quiero decirles, este programa, hermanas y hermanos, es gracias, a la unidad del pueblo boliviano, que nunca eso podemos olvidar, proyecto Mediego, envidiado de los países vecinos, había venido reservadamente, viceministros, de algunos países vecinos, a investigar, cómo es el proyecto Mediego, cómo es eso, quiere saber, para llevárselo, algunos de frente me dicen, Evo, ayúdanos, Evo, asesóranos, cómo es el proyecto, me hago, Mediego, con poca plata, se hacen cosas buenas, pero también tiene algunas desventajas, ¿dónde está la desventaja? yo diría, primero el contrabando, hace mucho daño, nuestra economía, grave, había sido combatir el contrabando, especialmente la frontera, con Chile, con Perú, estamos combatiendo, esperamos, con fuerza armada, con policía, seguir parando, pero también ahora, en Diego, hay mucha producción, y cuando hay mucha producción, igual baja el precio, se presenta, ¿sabes qué digo, hermanas y hermanos? Que haya producción, tal vez momentáneamente, no puede haber, no hay cómo vender, pero que no falte para comer, peor es, que falte para comer, pero hermanas y hermanos, hay muchas centralías, a la cabeza de nuestros, ejecutivos de la única, de las Bartolinas, hay que estar pensando, cómo vamos a, industrializar, también otros productos, pequeñas, medianas, ya hay algunas plantas de leche, están procesando, procesando haba, maíz, para desayuno escolar, hay que avanzar eso, y así va a ser, mercado seguro, mercado intero, en vez de estar pensando, en el exterior, es nuestra obligación, yo no estoy viviendo, en el campo, ni en Cato de Coque, estoy cosechando ya, ustedes están viviendo, hermanas, están viviendo, cómo podemos, resolver, la, sobreproducción, o sobreproducción, estamos produciendo, una vez estaba en Misque, hermano, me regalaban choclo, presidente, gracias, al programa, mi riego, ahora, todo el año, estoy produciendo choclo, una vez estaba en, Sorata, en La Paz, una compañera, cargando su babita, llorosa, me invita, a Chirimoya, porque está llorando, hermana, gracias al programa, mi agua, ahora tenemos, estamos produciendo, Chirimoya, feliz, contento, más llego, agua seguro, agua más tierra, comida segura, pero va a haber, superproducción, mucha producción, y por eso, mi tarea, yo tengo tarea, también usted, esta tarea, en regiones, municipios, piense, que, cómo podemos, industrializar nuestros productos, pensando en mercado interno, mercado nacional, pero también, mercado internacional, esa es nuestra tarea, y vamos a garantizar plata, para industrializar nuestros productos agropecuarios, para pequeños, medianos, grandes. Hermanos y hermanos, 34 municipios, de todo el departamento, ya están con su carpeta lista, adjudicado, 8 están en licitación, y quiero decirles, lamentablemente, ¿cuáles serán los problemas? Deben ser problemas técnicos, ¿dónde está bien la nómina? Duele mucho, lamento mucho, ya son los problemas del alcalde, los técnicos, 6 alcaldías, este año no va a recibir, yo salvo a mi responsable, garantizando los 5 millones, para Riego, con una contraparte de 20%, los municipios de Ansaldo, Arque, Bolívar, Entre Ríos, del Trópico, Tolata, Itacopaya, no han, no sé si han presentado, o tal vez, tal vez, esos proyectos estaban mal hechos, siempre va a haber eso, no va a ser 100%, sabemos, pero tampoco, por culpa de 6 alcaldías, podemos perjudicar, a todos los municipios, del departamento, obligados, por ser rápidamente, y estamos haciendo esto, hoy día, serán, eh, de los 48, 42 municipios, ya tienen sus proyectos, otros ya, adjudicados, procesados, y les pido un aplauso, para los técnicos, del Ministerio del Medio Ambiente, de FPC, para acelerar, también, el trabajo de alcaldías, una, de las contrapartes, de las alcaldías, es justamente, hacer proyecto, revisar, hermano Héctor, Arce, nuestro, presidente, los alcaldes, del departamento, de Cochabamba, me están informando, algunos técnicos, se sacaron la mugre, trabajando, amanecidas, hasta una, la mañana, dos, la mañana, un aplauso, para ellas, para ellos, no es sencillo, claro, hemos con Álvaro, garantiza plata, la parte técnica, la parte jurídica, otro costo, otro esfuerzo, y cuando trabajamos conjuntamente, estamos bien, pero, con los programas, del Fondo Indígena, por ejemplo, yo saludo, felicito a nuestros alcaldes, del departamento, habrá algunos compañeros, no sé, con por qué razones, pero la mayoría, bien, con Fondo Indígena, Cochabamba, gracias a nuestros alcaldes, ha ganado, a todos los alcaldes, de Bolivia, felicidades, a todos ellos, ya presentados, vamos a seguir, haciendo más proyectos, hermanos y hermanos, aprovecho esta oportunidad, el 2 de agosto, había tanta consensación, en Yapacaní, me había olvidado, a veces uno se emociona, cuando la gente, te alienta, fiesta, ya no es como antes, llorar y llorar, pedir y pedir, sino es alegrar, apoyarnos, fortalecernos, y quiero decirles, de aquí a, a pacto de unidad, a todos los compañeros de base, para el próximo año, estamos nuevamente preparando, dos tractores por municipio, para seguir mecanizando, nuestra agricultura, hemos debatido, con ministro de planificación, ministro de economía, hemos vendido la platita, que tenemos, y alcanzamos, entonces, va a seguir viendo así, su forma, de cómo apoyar, la tecnificación, de la agricultura, y solo me he pedido, hermano Héctor Arce, controle alcalde, por alcalde, alcalde que no está dando, utilidad, los tractores que hemos dotado, tal vez no vamos a dar tractores, para qué, si no están dando utilidad, entonces, si no damos esa alcaldía, por decir, alcalde de Moro Chata, no está usando el tractor, ah, entonces, en vez de que, en vez de que sea en vano, alcalde de Funato, está usando, nuestro hermano, ¿cómo es su apodo? perdón, no me olvido, mejor, nos quedamos ahí, ¿no? Ya todo sabe, si Punato está haciendo un tractor, entonces, en vez de donar, en vano a Moro Chata, mejor, doblaremos a Punata, algún municipio, que está dando buena utilidad a los tractores, y así vamos a optimizar nuestros recursos económicos, para mejorar la agricultura, eso va a ser, vamos a hacer una investigación, desde el gobierno nacional, pero también acompañar eso, porque no es posible, hermanas y hermanos, algún compañero, alcalde, recibe el tractor, le bota ahí en su garaje, nunca se usa, he visto eso, muy pocos, pero hay que resolver, y ustedes, compañeros, ayúdenme a resolver eso, no puede ser votado nuestro tractor, porque finalmente, con la plata del pueblo, hay que dar buena utilidad, a nuestra mecanización, hermanas y hermanos, muchas gracias, hoy día estamos, repito nuevamente, desembolsando, a ver, hoy día, la primera parte, un monto de, de 111 millones, 521 mil, 490 mil bolivianos, están en licitación, por 8 municipios, con eso, son más de 28 millones, total, hoy día, estamos garantizando, al departamento de Cochabamba, me riego, pequeño, sin tomar en cuenta, las grandes, que es más de 200 millones, de bolivianos, hoy día garantizando, 138 millones, 796 mil, 891 bolivianos, para el departamento de Cochabamba, para seguir mejorando, nuestra producción, en Cochabamba. Hermanos y hermanos, muchas gracias, a ver, al trote, por municipios, con sus desembolsos, alquile, 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 pase por favor, a ver, no está alquile, no está alquile, no está alquile, no está alquile, grave, que alquile, no venga a recoger, su proyecto, vamos a suspender, ese entonces, alquile, como no ha venido a recoger, de verdad, yo no puedo entender, presidente, les convoca, traiga su proyecto, venga a recoger, que no venga un alcalde, así como ustedes protestan, yo también protesto a veces, porque no viene a recoger, archivado, alalay, aplauso alalay, Arvieto, 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 Clisa, Colcapirua, ya sabe la lista, en base a orden alfabético, véngase, Liza, Colcapirua, Colcapata, Colomi, Uchubuela, Uchubuela, hay o no hay, Independencia, Independencia, Miske, Alcalde Champa, Morochata, Homereque, Pasorapa, 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 Pocona, Pojo, Yacoyo, Sacaba, Sacaba Ya saben, ¿no? Es futuro embajador de Países Bajos San Benito Cipe, Cipe Cipe, Cipe Tapacarí Tarata Tarata ¿Qué pasa con el alcalde? ¿Qué pasa con el alcalde? Takachi Tiquipaya Tiraque Tocco Doctora Macas Vila Vila ¿Qué pasa con el alcalde? Comida Villarribero Vinto Sinota Villatunari Chimoré Y Puerto Villarriero Muchas gracias A ver al momento de enchegar los desembolsos Las carpetas estaba viendo Algunos municipios de un millón, dos millones Hermanos de base Hagan esfuerzo de garantizar la contraparte Estarían garantizado cinco millones por municipio Una contraparte del 20% La mayoría he visto Dos, tres, uno, dos, tres Deben aprovechar los cinco millones de bolivianos por municipio También tienen la obligación de compañeros de base Beneficiarles de hacer un control correspondiente Puede haber una dificultad en la contraparte Pero ya no es mucho como antes Antes era 50-50 70-30 Ahora es 80-20 Para el bien de todas y todos Hermanos y hermanos Muchas gracias Para también ayudar Que viva Cochabamba Que viva Que viva Bolivia Que viva Que viva nuestro proceso de cambio Que viva Muchas gracias De esta manera el presidente Evo Morales Ha concluido su intervención En el acto de entrega De contratos Dentro del programa Mi Riego Para el departamento de Cochabamba Justamente este 14 de septiembre 208 años de aniversario De este departamento 111 millones de bolivianos Para 34 municipios 8 que continúan en licitación Recordemos que el presidente Evo Morales También ha afirmado Que en Cochabamba Se han invertido más de mil millones de bolivianos En lo que responde a Riego Y también ha garantizado Más de 200 millones de bolivianos Para obras grandes En lo que se refiere a Riego Y agua Importante actividad de gestión de gobierno Que se vive acá en San Benito En el Parlamento de la Unión De Naciones Suramericanas Hasta aquí la transmisión de Bolivia TV Muchísimas gracias por su atención Los dejamos con un resumen Buenas tardes Permiso ¡Más de 200 millones de bolivianos!